La infanta Elena no tiene agenda oficial como tal desde que dejó de pertenecer a la familia real española, pero tiempo no le sobra ya que, además de su trabajo y sus demás obligaciones, cuenta con varias aficiones. Desde los toros hasta la hípica y la navegación, la hija del rey emérito tiene otro hobby que hasta ahora era desconocido, la postura. Para practicar y aprender, doña Elena asiste a clases con sus amigas en la Escuela Club de Labores, situada en el barrio madrileño de Chamberí. El rey Felipe VI confía en su hermana para cubrir determinados compromisos, como cuando a principios de marzo asistió a la basílica de nuestro padre Jesús de Medinaceli. No obstante, la duquesa de Lugo conoce su lugar y realiza múltiples actividades ajenas a las obligaciones de casa real para disfrutar de su tiempo, como son estas clases de costura. Así lo confirmaba la revista Semana, que según cuenta, la infanta recibe una vez a la semana clases de costura especializada en punto y patronaje. Una infanta a la moda desde el Club de Labores están sorprendidos de que esta noticia no hubiera salido antes, es una cosa que viene de hace muchos años, revelaba la revista Vanitatis. Nosotros llevamos 23 años existiendo y nos conocen en todo Madrid, fuimos la primera escuela de este tipo, aunque ahora haya muchos, añade la propietaria del local. Una labor milenaria que parecía haber perdido el interés de la población, pero que en los últimos años está resurgiendo. El punto y el patchwork especialmente, se han convertido en tendencia y desde que en otoño de 2018 Dior apostó por este tejido en las pasarelas, las marcas O-Cost se han unido a la moda. Además de venderse en los escaparates, cada vez más personas se unen al Do It Yourself, para crear sus propias prendas y tener un entretenimiento, tal y como hace la madre de Froilani Victoria Federica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!